Todos los hombres del Salvador con el puño arriba, déjame verte. Mira eso. Todas las mujeres que mandan en su casa con la mano arriba. Ustedes no tienen el control, ustedes no lo tienen. ¿Dónde están los hombres del Salvador con el puño arriba? ¿Dónde están las mujeres con las dos manos arriba? ¿Quiere hablar con todos los hombres que levantaron el puño arriba? Habla con ellos. ¿Quiere hablar con ellos, entender? Habla con ellos. Voy a hablar con ellos, ¿saben? Voy a hablar con ellos. Hombre, hay muchas mujeres hermosas hoy aquí, muchas. Si tú no estás bailando con ellas, salte. Si tú no estás bailando con ellas, salte. Si no te vas a pasar. Si no estás bailando con ellas, salte. Hombre, hay muchas mujeres hermosas hoy aquí. Si no estás bailando con ellas, salte. Vamos a sentir tu energía. ¡Duro! ¡Duro! Si se me nega, voy a darle. Esta noche quiero hacerle. Si se me nega, voy a darle. ¡Duro! ¡Duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!